En este video vamos a ver a los personajes de Intensamente 1 y 2 Contra el Among Us Desde peleas épicas hasta transformaciones algo perturbadoras Vamos a empezar suave con Among Us Versus los personajes de Intensamente A ver que pasa acá Desagrado Que le va a hacer a Desagrado No, que se tira una uña No La convirtió en una latita Eso le pasa por lanzarle ahí la uña No, pobrecita ¿Por qué la ponen al lado de Furia? ¿Qué? No lo puedo creer ¿Se va a comer la flor? ¡Se convirtió en el maldito Mario, amigos! ¡Se convirtió en el maldito Mario! El logo de Pixar ¿Será que lo quema? Efectivamente No, que feo que esté muero acá Lo va a asustar, ¿no? Definitivamente creo que todos hubiéramos hecho lo mismo Sus A ver, alegría Esta alegría está bastante rara La convirtió en una bola de luz ¡Ah, no! La convirtió en un foco ¡Ah! Es un foco para ponerlo dentro de la lámpara de Pixar ¡Ah, no! El foco era para él No lo puedo creer Eso te juro Que no me lo esperaba Intensamente Pero los personajes se convierten en Woobox Sinceramente no sé qué es un Woobox Pero lo voy a averiguar A ver esto ¡Ah, mira! Toca todos los botones ¡Para! ¡Ansiedad! ¡Me vas a volver loco! ¿Qué hace, amigo? Está mal de la cabeza, eh No para de tocar todos los botones Y se cansó, obviamente ¿Y ahora? ¿Qué es eso? ¡Le acaba de meter una bola en la boca! ¿Por qué se lo comió? ¡Amigo! ¡Pegó una mega transformación! Supongo que esto es un Woobox, ¿no? ¿Pero por qué tiene música, amigo? Es como un robot bailarín ¡Esa! ¡Mira cómo se mueve! ¡Dale con todo! A ver, alegría ¿También se convierte? ¡Ah, amigo! ¡Es como... ¡Ah, lo quiere destruir! ¡Lo va a destruir con la ayuda de alegría! Aunque eso no tenga mucho sentido A ver, ¿qué hacen? ¡Tocan la guitarra! ¡Pueden tocar la guitarra eléctrica! ¡Esto es increíble! ¡Definitivamente, amigos! ¡Esto es cine! ¡Lo abraza! ¡No, bueno! Y el otro se pone a tocar el piano ¡Ah, logró calmar la ansiedad, amigo! ¡Ay, qué tierno! ¡Qué lindo! ¡Salió todo bien! ¿Y esa bola? ¿Qué es eso, por favor? ¡Es la felicidad misma, amigos! ¡Todo salió bien! ¡Pero no por mucho tiempo! Porque nuevamente los personajes Se convierten en creepypastas ¡Mira, ahí tenemos sacado al personaje! ¡Alegría y tristeza! ¡Eso no se parece a alegría, eh! ¡Eso más que alegría! ¡Me da mucho miedo! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡Amigo! ¡¿Por qué no tiene ropa?! ¿Qué está pasando? ¡De repente se convirtió en el Dr. Strange! ¿Qué? ¡Pero la mató?! ¡Te juro que estoy demasiado confundido! ¿Este quién es? Yo supongo que este es Furia, ¿no? ¡Mirá, tiene un Shepa! ¡Eh, se le ve el trasero! ¡¿Qué?! ¡Le arrancaron la cabeza?! ¡No lo puedo creer! ¡Y ese dinosaurio! ¡El dinosaurio de ansiedad! Amigo, acaba de poner plantas De plantas versus zombies ¡Lanzaguisantes! ¡Contra ansiedad! A ver quién gana ¡Desparen! ¡Dale con todo! ¡Y ganó! ¡No entendí absolutamente nada! Tenemos a la mongas cocinando ¡Es todo un chef, amigos! ¡Fuego, fuego! ¡Acaba de salir del fuego! Literalmente lo acaba de crear, ¿eh? ¡Se comió su comida! ¡Se convirtió en el avatar! ¡Es el maldito A! ¡Maestro de los cuatro elementos! ¡Le tira con el agua! ¡A tu casa, mi Ray! A ver, alegría, ¿qué quiere? ¿Qué hace? ¿Están bailando? ¡Lo mató! ¿Cómo puedo creer? ¡Ah! ¡Era una trampa! Correo, llegó el correo de Amazon A ver qué hay dentro de la caja ¿Qué están mirando? ¡Ah, bueno! ¡Tristeza, pero qué te pasó! No, bueno Y tiene vergüenza encima Se acaba... ¿Se acaba de orinar? ¿Cómo te vas a orinar Después de ver a tristeza? ¡Aburrimiento! ¡Esa seguramente Le debe estar dejando un like A este video! ¡Mirá! ¡Se le burla encima! ¡No, bueno! ¿Se puso a bailar? ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Ah, bueno! ¡Ahora está todo musculoso! ¡Todo mamado! ¡Mirá qué fortachón, eh! ¡Envidia! ¡Se acaba de enamorar de él! ¡Lo dudo, eh! ¡Qué hace ansiedad! ¡Ah, mirá! ¡Le está diciendo! ¡Le está diciendo! ¡Que hay un papucho frente al espejo! ¿Qué quieren? ¡Ah, bueno! ¡Pelea, amigos! ¿Qué está pasando? ¡Ese murió! ¡Nadie le gana al Among Us! A ver esto ¡Le pone música a Furia! ¡Ah! ¡Se vuelve loco! ¡¿Qué?! ¡Se convirtió en papas fritas del McDonald's! ¡No lo puedo creer! A ver, tristeza ¡Amigo! ¡Lo convirtió en un cubo de agua de Minecraft! ¡Y lo colgó de una cadena! A ver, temor ¿Lo pintó de verde? ¿Qué es eso? No entiendo ¡Ah! No entendí, eh Te juro que no entendí nada ¿Quién sigue? ¡Ah, mirá! ¡Acaba de poner un cojín! ¡Que hace el sonido de un pedo! ¿Para quién es? ¡Ah, y este no me acuerdo el nombre! ¡¿Qué?! ¡Ja! ¡No! ¡No te rías de él! Gente, no me acuerdo el nombre de este personaje ¡Dígamelo abajo en los comentarios! Era vergüenza, ¿no? ¿Qué le está oliendo? ¿Qué le está oliendo? ¡No! ¡Se acaba de hacer en el baño! Estas animaciones cada vez se ponen peor ¡Opa, opa! ¡Tenemos a Desagrado! ¿Qué hace? ¿Lo va a convertir en una Squid Toilet? Va a vomitar, amigos ¡Alegría! ¿Un pensamiento? ¿Qué es eso? ¿Está recordando momentos felices? ¡Y explotó! ¡Me parece que explotó porque los recuerdos felices de Among Us son bastante perturbadores! Esta es aburrimiento o algo así ¡Stop! ¡Stop! ¿Qué hizo? ¡Le quitó el celular! ¡Ja! ¿De qué se ríe? Esta definitivamente no sé quién es ¿Envidia? ¡Le dio un cuchillo! No, bueno Esta obviamente ¡Es la maldita ansiedad! Díganme en los comentarios ¿Cuál de todos los personajes es su favorito? Está tocando todos los botones ¡Ah! ¡Le puso pausa! ¿Qué? ¡Amigo, la reportó! ¡Ah! ¡El amigo imaginario! No, bueno ¡Pobrecito! ¡Tuvo un triste final! Among Us versus personajes de Intensamente 2 ¿Qué? Hecho Emoji No sé qué es esto ¡Ah, sí! Cada personaje de Intensamente representa un Emoji Creo que sí Me parece que es eso ¿Y esto qué? ¿Es como una alarma? ¿Va a apagar la alarma? ¿Qué? ¡Entonces era un botón! ¿Tristeza qué es? No, no entendí amigos ¡No! Se convirtió en una nube ¡Y se fue llorando! A ver, temor ¿De qué se ríe? Te muestro un payaso ¡Se ríe de todo! A ver, ¿de qué se asusta? Amigos Te juro que a veces no entiendo Bueno, bueno ¡Desagrado, mi amor! ¿Qué le voy a mostrar ahora? La fotosíntesis ¡Se convirtió en un brócoli! ¡Y juro por mi vida que yo me comería ese brócoli! ¡Alegría! A ver, alegría ¿Qué va a ser alegría? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Quedó traumada! Nah, bueno Creo que no entendí ni la mitad de lo que pasó en esta animación Pero ajuste esos cinturones de seguridad Porque la siguiente animación es algo ¡Perturbadora! Among Us vs los personajes de Intensamente 2 ¡Grippy! Esto, espero que no me dé mucho miedo A ver, Roily Estamos dentro de la cabeza de Roily ¡Ay, Dios! ¡Esa desagrado! ¡Ay, pero qué asco! Aunque igual, ahora que lo pienso La sigo amando ¡Me parece hermosa! Amigo, es un monstruo todo horrible ¡Eh! Se tiró con un... Un coso raro ahí ¿Este quién es Temor? Temor es un árbol, amigo ¡Lo va a talar! Nah, bueno ¡No, amigo! ¡Este es Furia! ¿Qué es eso? No sé qué forma tiene Como algo del diablo, amigo No sé ¡Ay, Dios! Ya no sé si es buena idea Seguir viendo estas animaciones ¿Quién sigue? ¡Tristeza! ¡Ay, Dios! ¡Tristeza! ¡Da! ¡Da! ¡Da mucho miedo! Amigo ¡Alegría! ¡Ah, bueno! ¡Alegría, mi amor! ¿No querés venir hoy a la noche a casa? ¡Ah! ¡Es un ramo para alegría! ¡Mirá, mirá! ¡No lo puedo creer! ¡Alegría, mi amor! 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 ¡No!